Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Representante, como siempre, en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos pueden escuchar en radiocamara.cl y seguirnos en todas nuestras plataformas. Nuestra invitada de hoy representa el distrito número 10 de la región metropolitana. Es miembro del Partido por la Democracia. Nos acompaña la diputada Elia Molina. Diputada, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. También por invitarme. No, estamos muy contentos que esté con nosotros. Diputada, ¿dónde nació usted? En Santiago. En Santiago. Así, en Santiago, en una clínica que ya no existe, que se llamaba Carolina Freire. ¿Ah, sí? Sí, eso ya no existe. Ya no existe. ¿Tenía hermanos? Tengo dos hermanos. Uno falleció el menor y tengo un hermano mayor. Perfecto. Éramos tres. Ya, ok. ¿Y su familia estaba compuesta por papás, hermanos? Oye, es una larga entrevista para que yo te cuente todos los problemas de mi familia, pero no, no, no. Mis papás se separaron cuando yo era chica. Ya. Y me tuve, me fui por distintas razones. Terminé viviendo con mi papá y con su mujer nueva, madracha que era igual a la de los cuentos, mala. Y mala conmigo, no sé si a esta altura uno ya no sabe. Claro, las cosas han cambiado también. Pero después cuando tenía como 12 o 13 años me vine a vivir con mi mamá y ahí se me arregló la vida. Y ahí estuve la cosa distinta. Sí. Y su época de colegio, ¿cómo fue? Se me ocurre que usted era buena alumna. Pasé por... Maté, ordenada. No, nunca he sido ordenada porque soy muy hiperquinética, muy dispersa. Más inquieta. Soy dispersa, sí. Bueno, antes no se conocía esto del déficit detencional. Uno era desordenado. Más nadie sabía que uno además tenía un problema. Que no es un problema, es una forma de ser. Es una condición, entrar en una forma. Yo hice la enseñanza primaria en una escuela pública con número en, ¿cómo se llama? Cerca de San Bernardo. Entre la cisterna y San Bernardo. Ok. Excelente. Sí, era buena alumna. Aprendí mucho ahí. Y después entré al liceo 10 de la cisterna, para el 22 creo que estaba. Y ahí estuve hasta que me fui a vivir con mi mamá, que era el equivalente como octavo básico. Más o menos. Porque era primera humanidad, segunda humanidad, hasta sexta humanidad. Entonces yo llegué a tercera humanidad. Mi mamá era profesora de castellano. Perdón, mentira. Era profesora de matemáticas. Perfecto. Bien famosa. Muy buena. De vocación. Sí, demasiado fuerte la vocación. Sus alumnos eran lo que le iluminaba la vida. Todo. Y me fui al colegio San Gabriel, que es un colegio bilingüe. Yo no sabía ni tres palabras en inglés. Ni yes. Fui del liceo 10 a ese colegio, que es muy bueno. Y no me fue súper bien porque el liceo 10 tenía regia formación. Claro. Yo sabía mucho. Una buena base. Muy buena base en colegios públicos. Cuando la enseñanza pública era excelente. Era de calidad. Era de calidad. Yo estaba en un liceo periférico. Claro, el liceo 1 de niñas, el 7, el 9. Yo me acuerdo que era así como famoso. El Astarria, ¿no es cierto? El INBA. Sí, claro. Pero en mi colegio que era el liceo 10. No lo conocía nadie. Yo llegué a un colegio que se supone top, top, top. Claro. Y no tuvo ninguna diferencia. El inglés nomás. Pero el inglés, bueno, ese era otro cuento. Sí, por supuesto. Sí. Y después usted decide estudiar medicina. ¿Por qué, diputada? La verdad sí que yo quería ser profesora de biología. Ya, o sea, seguir un poco los pasos de la mamá. Pero siempre me gustaba enseñar. Porque tenía ese ejemplo de la docencia. Pero mi mamá fue la que me dijo que estudiara medicina. Y claro, cuando me empezó a hablar, ahí me empezó a entusiasmar. Sí. Y como tenía buen promedio, me saqué súper buen puntaje. Claro. Después, en esa época había examen de admisión. Aunque tú tuvieras buen puntaje, te tomaban un examen de admisión. Una prueba especial. Una prueba especial. A todo el mundo. Y en mi época solo podíamos echar 25 mujeres. Ah, también. Éramos 140. Había mucha diferencia. Solo 25 mujeres. Así que, no, yo fui muy feliz en mi etapa universitaria. Ahí conocí a un estudiante de medicina con el que me casé. Que estaba dos, tres cursos, tres cursos más arriba que yo. Con él tuve mis dos primeros hijos. Ya. Después nos separamos. Y con el segundo esposo tuve los tres siguientes. Perfecto. Sí, usted es mamá de cinco hijos. ¿Ah? Cinco hijos ahí. Claro, cuatro embarazos. Porque uno, los menores son gemelos. Y hoy día están de cumpleaños. Son, mire. Así que, bueno, te mandamos un saludo a sus gemelos. Pero, oiga, diputada, bueno, pero el hijo más conocido suyo es el panqueque. ¿Pero a usted le gustan los panqueques? No, para nada. Tampoco me gusta mucho el nombre que le pusieron, pero en la escuela de teatro. No, cómo se va a poner panqueque en la que... Porque es que él es comediante, pues. Sí, pero igual, él le pusieron, en la escuela de teatro, parte de los cursos es hacer de Tony, de, ¿cómo se llama? Sí, sí. Humor. Payaso, pero no, claro. Y entonces ahí, el personaje era panqueque. Y quedó de panqueque. Y quedó de panqueque. Bueno, digamos que él es un excelente actor, es músico además, un comediante que hemos conocido a través de la televisión. Así que me imagino que mucho orgullo para usted, porque es el más conocido de sus hijos. Mucho orgullo, mucho orgullo, porque mis cuatro hijos, te voy a decir, son, me siento súper orgullosa, sobre todo porque los cinco son buenas personas. Y eso es lo más importante. Son gente buena, solidaria, esforzada también. Y buenos hijos, cariñosos conmigo, me cuidan harto. No les gusta que yo esté en política, les carga, les carga porque estoy expuesta, porque me agreden, porque... Pero me agreden poco, yo no me quejo. No les gusta que la mamá esté en política y a propósito de eso, usted, ¿cómo llega a la política, diputada? De pura casualidad. O sea, siempre fui política en términos de... Siempre fui una persona de izquierda, luché desde que era estudiante. Tenía mucho sentido de entrega, sentido social. Me recibí en dictadura. Ya está, perdón, me recibí... Yo en enero del 73, o sea, ya el año de la dictadura, yo ya era médico. Ya. Entonces, no, me tocaron todo tipo de luchas y de cosas que son duras, que son... Hoy día uno las recuerda, son como épicas, pero fueron terribles, viví tiempos terribles y también eso te fue como reafirmando tus ideas políticas y cuando el presidente Lago forma el PPD, fue la primera vez que yo milité. Que usted militó ahí. Porque yo era de izquierda, pero nunca había militado. Claro. Mi primer esposo era comunista y yo nunca quise estar en un partido, porque sentía que me quitaba mi libertad. Pero cuando se formó el PPD, que era un partido amplio, pensante, progresista, feminista, y era el único partido legal que iba a haber, o sea, yo corría a inscribirme y aquí estoy, pues ya llevo un montón de años. Claro que sí, pues lleva mucho tiempo, porque, claro, usted es médico, médico pediatra, en estómago... Yo trabajé médico en la universidad, como médico en el hospital Sotero del Río, y como profesora en la Universidad Católica, porque ahí estaba la universidad, tenía pediatría en el Sotero del Río, y ahí estábamos los docentes que formamos, los médicos, los pediatras. Y bueno, también ha realizado varios escritos y también vivió un tiempo en Estados Unidos en un proyecto precioso que tenía que ver con la infancia vulnerable, ¿no? Sí, lo que pasa es que por esas cosas de la vida que uno aventura y está seguro que no va a ganar. O sea, es como había un concurso para un cargo de asesor regional de salud infantil para América Latina y el Caribe, y me acuerdo que una exalumna mía, que después fue subsecretaria también, la doctora Hathaway, me dijo, preséntate, este cargo está hecho para ti, y otros me dijeron lo mismo. Y dije, sí, pero ¿cuándo me voy a ganar un cargo ahí yo? Y se lo ganó. Y la otra cosa que veía que llenarlo online. Yo soy chusa de la cuestión, entonces, ella me ayudó, estuvimos como toda la noche, yo no me acuerdo cuánto, y en el último día, típico, llenando los datos, qué sé yo. Postulando. Y no pasó nada, varios, como tres, cuatro meses, ya, ya. Y como al quinto mes me llamaron, usted quedó seleccionada, le mandamos un pasaje para hacerle la entrevista acá en Washington. ¿Y qué dijo? Pero usted fue muy, muy sorpresivo también. Y yo ahí le tuve que decir a mi marido, oye, ¿qué hacemos? Nos vamos. Si a ti te interesa, nos vamos. Maravilloso. Yo vengo cada dos meses a ver mis cosas, qué sé yo, súper solidario y buena persona. Y también usted fue ministra de salud en el tiempo de la presidenta Bachelet. Bueno, ahí fue donde la gente cree que ingresé a la política. No, yo siempre trabajé en la Comisión de Salud del PPD. Pero, claro, me dio visibilidad ser ministra. Claro, claro que sí. Y la diputación, ¿cuándo? ¿Por qué? Bueno, después que me hice visible con la frasecita que dije y todo, la portada de la segunda, me hice más conocida. Entonces, claro, el PPD, me inmolé varias veces por el PPD, te voy a decir. Primero me pidieron que fuera candidata a alcaldesa de Ñuñón, donde yo ha sido siempre mi lugar de... Su lugar de residencia. ...de vida. Ya. Claro, y me fue súper bien, pero no le gané al alcalde que estaba en ejercicio, que era Sari. Ah. Me ganó. Ya. Tenía todas las de ganar él, pues yo seguía trabajando de médico, estaba en la USAS, era decana de la Facultad de Medicina, tenía un montón de pegas, para campaña, poco tiempo y poca plata. Claro. Así que, y bueno, después me han pedido y bueno, cuando se generó las elecciones de diputada, soy la única diputada del PPD en toda la región metropolitana, o sea, fue como un desafío mayor y bueno, ahí le puse más pino a la campaña, sí. Claro, claro que sí. ¿Y qué espera para más adelante, diputada? ¿Quiere continuar? Bueno, yo soy harto vieja, la verdad. Harto en su primer periodo, ay, diputada, no diga eso. Soy vieja, sí. Está muy bien. No, que inapelada, así que, mira, tengo dos alternativas. Ya. Una es volver a la universidad, que me están esperando con los brazos abiertos. Ahí está lo que quería su mamá, ¿eh? ¿Ah? Ahí está lo que quería su mamá, que usted fuera profesora. Bueno, siempre he sido profesora, por eso me dediqué, siempre, tuve 40 años en la Universidad Católica y ya llevo 9 años en la USAS. Y el tema político también es de mucha comunicación, así es que... Claro. Pero a mí la verdad es que la política, así como la política politiquera, cambullonera, a mí no me gusta. Ya. Ah, yo creo que mi aporte está bien, como política, pero es también un aporte técnico. Yo trabajo fundamentalmente políticas de salud, políticas de educación, políticas de innovación, tecnología, ciencia. Ah, que estoy... y el tema de la ética también, que es algo para mí muy importante. También estoy en la comisión de ética, estoy en varias comisiones y creo que con la mirada que uno tiene de una sociedad más justa, de reducir las brechas de inequidad que tiene este país, creo que es importante que uno ponga la impronta de la experiencia que la vida te ha dado. Claro. Yo tengo, como se usa ahora que tengo muchas calles, tengo muchas calles, he trabajado en el sistema, conozco las comunidades, veo la miseria humana, la vi toda la vida. O sea, nunca he estado en una burbuja, así, me recibí, fui diputada y no he parado, no. Y también usted ha realizado varias actividades con respecto a la salud en su región, ¿no? Sí, muchas, sí, en el distrito estamos haciendo todavía permanentemente, hago reuniones de salud con los adultos mayores, con la gente de la CUT, donde me llaman voy, como digo yo. Yo le digo a mi distrito, a la gente, úsenme. Y yo me imagino que la gente lo recibe con mucho agrado eso, porque es una manera también de enseñar. Mira, si hay algo que he valorado de estar en esto, es el cariño de las personas. Yo, o sea, puede pasar lo más maravilloso acá en el Congreso, aprobar las más lindas leyes, todo lo que tú quieras. Pero al final lo que me dice, estoy en el lugar correcto, es cuando la gente me abraza, cuando me dice, si saco una foto conmigo, yo no soy pretenciosa. Pero es cariño, ¿me entiendes? Si yo no soy artista, soy una ciudadana que está en un lugar. Y el cariño de la gente es bueno para mí, es algo que me llena el espíritu y que siento que estoy en lo correcto. Termina con una satisfacción diaria. Sí, porque yo siento que las personas se sienten lejos de la política, lejos de los políticos, sienten que estamos haciendo cosas que a ellos no les llega ni en el quinto bote, nada. Entonces, yo trato de recoger, de hecho, por ejemplo, en seguridad, apliqué una encuesta y en todas las comunas reuniones de seguridad me apoyó harto la subsecretaría del delito porque me ponían un experto, porque yo de seguridad no sé nada. Claro, claro. Y aplicaba una encuesta de percepción y es bien distinta de una como una otra, la percepción. Me imagino. Entonces, las soluciones únicas no sirven. Hay que poner lo que la gente realmente necesita y no todos necesitan lo mismo. Claro, cambiando por sectores. Entonces, ahí está el rol del político local, por llamarlo de una manera que es sintonizar. Porque si yo hablo de seguridad en Santiago, en la comuna de Santiago, o hablo de seguridad en Providencia, es otro mundo. Es distinto. Y te puedo ir caminando de una comuna a otra. De Santiago a Providencia puedo ir caminando, pero la percepción es otra. Claro, todos sabemos que necesitamos una seguridad, pero es distinto. No necesariamente, de repente, una ley, una norma que se aplica en forma universal, que puede ser buena. Para todos. No necesariamente le llega o responde a las necesidades que realmente tienen las personas. Claro. Entonces, en ese sentido, esa cercanía que yo trato de tener en el distrito y de juntarme con todo el mundo, también lo estoy haciendo ahora en salud. Entonces, también apliqué un instrumento, una encuesta cortita, todo simple, para también sentir la percepción, cuáles son los puntos, los nudos críticos que la gente percibe. Porque nosotros tenemos buenos indicadores de salud. Los consultorios en general son súper buenos. La gente que atiende es súper buena. Y, sin embargo, la gente encuentra que nos lo hacemos bien. Somos el país de América Latina que tiene más alta sobrevida, menos mortalidad materna, menos mortalidad infantil. Somos un país, entre comillas, sanito comparado con el resto de América Latina. Claro. Y, sin embargo, la gente siente que salud es su segunda prioridad después de seguridad. Claro. Entonces, también es muy importante escuchar a las personas dónde están los nudos críticos. ¿Qué es lo que hace falta? Desde que hay barrios, en Ñuñoa y en Macur, por ejemplo, que no hay locomoción directa al Hospital Salvador, que es el hospital que les corresponde. Claro. Entonces, un adulto mayor, ¿qué hace? Qué difícil. Si no puede tomar una micro, va a ir al hospital. Tampoco tiene auto. Tampoco tiene plata para estar tomando taxi. Necesitan el apoyo ahí. Son problemas que uno diría, pues, ay, pero ¿qué tanto? No, pues, son súper importantes. Sobre todo para el adulto mayor. Exacto. Que tiene poca movilidad. Claro. Y que a veces vive solo, que a veces no tiene un apoyo. La mayoría viven solo. Claro, claro. Ahora, el consultorio, por supuesto, está haciendo trabajo domiciliario, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, esa cercanía con las personas te hace, de alguna manera, bajarte un poco el moño. Porque yo soy médico, diostores, como dicen ahora los diostores, que uno siente que lo que uno indica, que lo que uno dice es la verdad. Y no es que sea mentira, pero es una verdad relativa, porque tú no puedes decirle a una persona, oye, a usted que fuma, deje de fumar y no coma más pan porque está con sobrepeso, coma pescado dos veces a la semana, tiene que comer verduras, cinco al día, cinco porciones, ta, ta, ta. O sea, elija vivir sano, señor o señora. ¿Y quién puede elegir vivir sano en este país? Además, con los precios. Con los ingresos que tiene la gente. Claro. Va a comer pescado dos veces a la semana, si el pescado es carísimo. Con los precios es difícil. Y no cunde nada, porque un kilo de pescado no. Se achica el tiro. Un kilo de carne molida podría ser harta comida, pero con un kilo de pescado nada. Sí, pues claro que sí. Entonces, por eso te digo, el sintonizar con la realidad, porque está lleno de programa, elige vivir sano, elige vivir sin droga, elige vivir sin tabaco. O sea. ¿Cómo lo llevamos a cabo eficientemente para que todos lo puedan ocupar bien? Sí, me he sentido en ese sentido. Siempre me sentí cerca de la gente como médico, pero es muy distinto cuando la gente ve en ti una posibilidad, una potencial esperanza, porque ni siquiera quiero ser tan enfática, una potencial esperanza que a lo mejor alguien lo escuchó. Claro. Y alguien se va a preocupar de hablar con quien corresponda, de artículo. Yo les explico, yo les explico, oiga, los diputados, yo he tenido toda la vida cargos ejecutivos, decana, directora acá, jefa de acá, ministra, tú cortás el qué, qué, decidís todo como diputado, la verdad. Perdone que lo diga en la cámara, en este programa tan lindo, pero no cortamos ni pinchamos en términos de toma de decisión. Un voto de 155 es difícil. Pero sí uno puede hacer muchas cosas, fiscalizar, que las cosas se hagan, hablar con quien tenga que hablar, yo me junto con los alcaldes, con los concejales, con los ministros, los subsecretarios, los problemas locales, los llevo para acá, para allá, y tú logras solucionar. Han habido problemas serios, por ejemplo, que tienen que ver con vivienda, qué sé yo, les consigo a los directivos que hablen con el Ceremi, y uno articula, y eso también es muy bueno, porque cuestiones que no requerían ni lugar, se solucionan solo por darle la oportunidad a la gente que llegue a quien toma la decisión. Maravilloso. Que no soy yo, pues. Maravilloso. Diputada Elia Molina, la verdad es que ha sido un gusto estar con usted, muchas gracias por haber venido. Nos contagia con su energía, con su entusiasmo. Bueno, y tu pregunta qué voy a hacer, no lo sé bien, pero me gustaría reelegirme o volver a la universidad. Entonces voy a ver cómo estoy en dos años más que cuando son las elecciones. Sí, claro. Entonces yo le tengo dicho a mis exalumnos, a mis hijos y a mis amigos que me digan derechamente, porque yo no les voy a hacer caso, pero por lo menos que le digan a mis hijos, oye, tu mamá que no siga dando jugo ahí en la cámara, que se vaya para la casa o se vaya a la universidad. Así que. Ahí vamos a ver entonces qué camino le di. Pero me gusta mucho lo que hago. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y a ustedes también, queridos amigos, un millón de gracias por la sintonía. Recuerde que siempre nos puede ver aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escúchenos en radiocamara.cl y síganos en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Hasta un próximo capítulo. Cámara de Diputadas y Diputadas y Diputadas y Diputadas y Diputadas. La Cámara de Diputados y Diputados. ハ recipient de la Cámara de Diputados y Diputados y Diputadas y Diputados. Hasta un próximo capítulo. Cámara de Diputadas y Diputados yüne o enousse a través de la Cámara de Diputadas. Cámara de Diputadas y Diputadas y Diputadas y Diputadas y Propusa de Diputadas. Segura.